Lelolay, lelolay, yo he nacido por fortuna Yo he nacido por fortuna en un humilde bohío Junto a la orilla del río donde se peita la luna La montaña fue mi cuna, lo nuestro lo represento Yo tengo mi propio acento, por donde quiera que voy Porque boricua yo soy jíbaro de nacimiento Porque boricua yo soy jíbaro de nacimiento Seguro que sí Y con tu orgullo mi gente Vamos para allá para el Miguel Seguro para el Juan por ahí Mi gente Parecido para la fiebre Buenas días Claro que sí Grafando aquí para todo el público Directamente de Jersey City Claro que sí Nuestra gente, nuestros amigos Para todos Lelolay, 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 lelolea Ya se ve contaminado Ya se ve contaminado El común medioambiental que es una estampa del mar De un progreso ajigantado El que a muchos enviaron Casi a vivir en lamento Al volver mi pensamiento Ver Puerto Rico de ayer Porque nací para ser jíbaro de nacimiento Porque nací para ser jíbaro de nacimiento Seguro que sí Igual que nuestro amigo Benji Claro que sí Cómo no Ese recheo con ese cuarco ahí Y Jimmy en su guitarra Orgullo de estarse batiendo el camino No lo de ahí, no lo de ahí, no lo de ahí, no lo de ahí Hablan de la ecología Hablan de la ecología Del Vietnam, del Medio Oriente De aquella guerra imprudente Donde la sangre corría Pero yo en la serranía Hablo del cielo y del viento En el campo yo me siento Como si yo fuera un rey Porque nacido por ley Íbaro de nacimiento Porque nacido por ley Íbaro de nacimiento Abrir esa guitarra Un saludito Para todos los medios públicos Que nos están escuchando Desde aquí Desde aquí Desde Jersey City de Jersey Y gracias por respaldar nuestra música Típica puertorriqueña Gracias a todos los latinos De ahí, no lo de ahí, no lo de ahí, no lo de ahí, no lo de ahí Poco voy a la ciudad Poco voy a la ciudad Porque la tengo adversión Tanta contaminación Vicio y deshonestidad Se palpa allí la maldad Que dicho sea no les miento Pues muy feliz yo me siento De mi vida en la planera Porque seré hasta que muera Íbaro de nacimiento Porque seré hasta que muera Íbaro de nacimiento Felicidades, felicidades Y que viva Puerto Rico Y todos los latinos